Maluma soñó toda su vida con ser futbolista e ir a un mundial y ahora está por cumplir ese sueño, por lo menos la última parte, pues es el encargado de cantar la versión en español de Colors, uno de los temas que engalanarán el evento en Rusia. La versión en inglés correrá a cargo de Jason Derulo, por lo pronto así recibió el colombiano la noticia. Bueno, me infarté, me infarté como por cuatro segundos. Después me desperté, me enqué de la alegría porque de verdad siempre soñé con ir a un mundial cuando jugaba a fútbol, era uno de mis grandes sueños, el sueño más anhelado. Yo creo que eso es lo que sueña cualquier jugador de fútbol, ir a un mundial y luego por cosas de la vida, del destino de Dios, del universo, como lo queramos llamar, me metí en el estudio por primera vez y empecé a cantar las canciones que yo ya había compuesto. Ahí fue donde decidí decirle adiós al fútbol y comenzar esta carrera tan bonita de la música y de una u otra forma voy a ir al mundial, voy para Rusia. Así que me siento muy feliz, me siento agradecido porque no saben la alegría que siento y no saben el orgullo que me dan llevar la bandera de Colombia, llevar la bandera de Latinoamérica. Ojalá que tenga tiempo de disfrutarlo un poquito, porque sí que voy a trabajar, tengo muchas cosas que hacer, pero me gustaría estar ahí. El cantante reveló que su próxima parada musical será en el continente asiático. Fue un mercado que siempre he querido visitar, que para mí es uno de los más importantes en el mundo entero y es Asia. Yo creo que ese es el próximo reto, la próxima meta. Había una meta muy grande el año pasado, que de una u otra forma pudimos cumplir, que era Brasil. Así no hablo en español, así no hablo en inglés. Quiero ver a todos los asiáticos en un concierto cantando mis canciones. En conferencia de prensa desde Miami, Maluma bromeó sobre el beso que hace unos días le dio Marc Anthony en pleno escenario. No, pero sabéis que yo estuve ahí y eso fue como una mentira. Yo me quedé con las ganas. Oigan, yo también me quedaría con las ganas de darle un beso a Marc Anthony, la verdad. Eso dijo Maluma. Que se quedó con las ganas, ¿verdad? Pero me encantó porque entró la conductora como muy de, ay no, pero se ve que le dijeron, si le preguntan algo que no sea, tú te metes ahí. Pero fíjense que platicó en exclusiva con nosotros y habló de su novia, está súper enamorado. Es más, hay quienes aseguran que ya se casó en secreto, porque ya tienen a su perrita Julieta. Pero para qué se casó si tiene 24 años. No, eso dice. Tiene que ser idiota para casarse. Para lo que le va a durar, Maluma. Él tiene 24, ella 25, pues igual dijo, me caso antes de irme. Se puede pasar varias veces. Eso sí. Si yo fuera Maluma, no. Con esas vidas que llevan, les dura lo que al triste la alegría. Pero ¿sabes yo qué sé de Maluma? Que es muy tranquilo, ¿eh? O sea, él va a sus conciertos y va a lo que va. ¿Y qué pasó con la buena? La buena esa no dijo eso. Pues lo que yo sé de la gente que trabaja directamente con él, hombro a hombro, es él canta, termina su concierto, se mete en el camerino, se limpia, se ducha y al hotel a dormir. Pues mira, la güera contó que hubo hasta mena. Pero a saber si edificó. Ay, bueno, pero no habló solamente de él, habló de muchos. Y además, Daniela lo desmigió. Como Luis Miguel, que es muy sabido, que escogen a una del público y les dice esa. Pero eso es leyenda urbana. Sí. No, es verdad. No, es como tus sueños si fueras cantante. ¿A quién has conocido en la vida que te haya dicho, sí, yo he sido una de esas? Yo, yo conocí a una del público. Bueno, yo te voy a decir que yo conozco a alguien, muy cercana. También tempranito, una modelo que vino, ella estaba ahí en esa discoteca Baby O, y de repente le echó. Ah, pero en la discoteca, ¿no? Que está en el concierto y la eligen de una fila y van por ella y se la llevan. Es muy fácil. ¿No necesita ser Luis Miguel para echar ojo en el público? Ay, no, muñeca, no. ¿Saben a quién le echó ojo una vez? Hace muchos, muchos años, a la chana. ¿Quién es el lugar? A Luis Miguel, le echó el ojo en el antro ese. Ah, ella lo contó. Sí, le echó el ojo. Pero bueno, ya. Pero ella ya es más de... Ella es muy seria. Ella ya es de las leyes. Hace muchos años. Hace muchos años. Pero espérame, ¿quiso o no quiso? No, no quiso. Es una mujer de ser. Le digo que no a Luis Miguel. Bueno, pero vean lo que dice Maluma de su novia. Con pocas veces, Maluma se sinceró con Ventaneando y reveló que está más enamorado que nunca de su guapísima novia, la modelo de 25 años, Natalia Barulich, quien, según él, se ha convertido sencillamente en su otra mitad. Sí, si no, realmente no estaría con ella. Yo soy muy real y soy muy sincero. Natalia me da cosas muy bonitas, me da mucho cariño, me da buena compañía, me da mucho amor, es un amor incondicional. Somos compañeros. Y sí, estoy en un momento de mi vida, estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también. Así que, sí, no, pues ella sabe cuánto la quiero. El colombiano agradece a sus fanáticas que respeten su relación y que su amada no reciba ataques, como le ha ocurrido a parejas de otros famosos. De eso se trata, que los fanáticos entiendan un poquito que uno es humano también, que uno se enamora, uno sufre, uno llora, uno va al baño igual que todo el mundo. Eso es lo mismo por todos lados, así que me siento muy feliz de que hayan aceptado y que apoyen esta relación porque soy muy feliz. Pero para Maluma no solo su vida sentimental va viento en popa, pues en lo profesional su carrera sigue en ascenso y ya es oficial que será él el encargado de cantar el tema del Mundial de Rusia 2018 para una famosa marca refresquera. Deja que sea una canción que realmente sigue a los corazones en el mundo entero, una canción en español, en inglés, comparto con Jason Derulo, que es un gran amigo mío, pues es un gran artista. Y Colors, creo que como lo dije anteriormente, va a tocar los corazones en el mundo entero. Siempre soñé con este momento, desde muy niño. Yo jugué fútbol muchos años de mi vida y ahora se me juntan esas dos pasiones, el fútbol y la música. Así que, bueno, me voy para Rusia, no como futbolista, pero sí como cantante, muy feliz. Durante el resto del año, Maluma tendrá presentaciones tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Pero y México? Bueno, México, tengo una sorpresa por ahí, pero no la puedo contar. ¿A poco? ¿A poco, güey? No puedo, no puedo decir, no puedo decir, pero pendientes que yo estaré aquí. Yo soy un hombre de sorpresas, tranquilos. México lo llamo. ¡Gracias!